Entonces nos encontramos con que se está generando un desequilibrio en el que tenemos personas que van a niveles de cualificación altos o en la universidad, también en la formación profesional y hay otros niveles en los que no estamos cubriendo y vamos a tener un gran problema para que cuando José Ignacio en Petronor o en Iberdrola se necesiten técnicos, electricistas, que tengan que ir a trabajar no tenemos, les va a poner una tontería, empezamos a no tener electricistas. Entonces dices ¿cómo puede ser? Pues eso es un problema, antes hablaban de la ciudadanía es un problema de sociedad, que tenemos que ser conscientes de lo que debemos y necesitamos tener para que nuestra sociedad siga siendo competitiva como tal. Ahí tenemos un gran problema, por lo tanto yo atraer personas, les voy a dar un dato el gobierno está invirtiendo mucho en formación profesional, no hay gobiernos que verán que es que no sacan plazas a nosotros, en Euskadi nos han sobrado más de 4.000 plazas, más de 4.000 plazas que no hemos cubierto en formación profesional y este año vamos a ampliar más, porque tenemos muchas empresas que nos están pidiendo personas, perfiles que los tengo que sacar debajo de las piedras, no sé si amenazando pero tengo que sacarlos de algún lado, porque es que tengo que cubrir empresas el otro día. Tuvimos una reunión de una empresa muy importante de este país que me dijo que estaba empezando a pensar en parar la producción porque no tenían personas, el año pasado necesitaban 27, este año 200. Vamos a sacar personas de donde sea para que no bajen la producción, pero hay algún momento en que no saquemos porque no tengamos personas para poder sacar. Y de eso tenemos que ser conscientes por supuesto los que estamos en el gobierno, evidentemente, pero también la sociedad en general, de que tenemos que empezar a ser conscientes de qué es lo que necesitamos para poder seguir siendo esa sociedad que todas y todos queremos. Gracias.